¡Hola, hola! Nosotros somos Viajando en Familia. Hoy queremos hacer un video diferente, un video distinto a todos los demás porque nos han hecho preguntas acerca de los videos que subimos viajando. Nos han preguntado mucho por qué viajamos tanto, preguntas como tienen mucho dinero para estar conociendo lugares a toda hora y queremos responder a esas preguntas y sobre todo darles como unos tips para viajar con poco dinero porque a la hora de la verdad uno no necesita tener mucho dinero para viajar o pasear. Entonces una de las preguntas es ¿Por qué viajamos tanto? Primeramente como familia tenemos una meta primaria que es conocer todos los municipios de Santander y realmente ya llevamos como la mitad de esa meta, pero luego de que terminemos con los municipios queremos conocer también otros lugares de Colombia y eso es por el hecho del por cual nos gusta viajar tanto. Pregunta número 2. Que varios amigos nos comentan los videos y nos preguntan si es que tenemos mucho dinero para viajar. La verdad lo que les decía ahorita no se necesita tener mucho dinero para hacerlo. Se puede hacer con muy bajo presupuesto. Entonces quiero darles como unos tips de cómo nosotros lo hacemos, cómo nosotros viajamos con bajo presupuesto. Bueno uno de esos tips, el número uno y creo que para mí el más importante es no salgas de casa sin antes darle gracias a Dios y encomendar tu destino en las manos de Dios. Por lo general siempre como familia oramos primero y le decimos al Señor que nos cuide en todo nuestro camino. Eso para nosotros es lo, lo debe ser lo primero. Encomienda tu, encomienda a Dios tu viaje y que así como tú sales de casa puedas regresar con tu familia. Parte de ese primer punto que decía mi esposo, también nosotros lo que hacemos antes de viajar es escoger un destino. Primero siempre escoge tu destino, organiza tu viaje completamente, haz un plan, planea a dónde vas a ir, a dónde vas a llegar, qué cosas y qué lugares puedes conocer en ese lugar. Porque es muy bonito a veces viajar espontáneamente, pero espontáneamente se gasta más tiempo y se gasta más dinero. Entonces ¿qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos en internet uno de nuestros, nuestro, nuestra visión por decirlo así es conocer toda Santander, conocer todos los municipios de Santander, porque somos santandereanas y queremos conocer todos los pueblos. Pero nosotros buscamos primero el lugar. Nosotros miramos, bueno, si vamos a ir a este pueblo, cuánto tiempo gastamos, cuánta gasolina, organizamos un plan, qué lugares ahí podemos encontrar, qué vamos a hacer en ese lugar. Y nos organizamos y luego sí, pues ya teniendo un plan arrancamos. Ese es el tip número uno. Tip número dos es viajar en temporada baja. Es importante este tip porque todo es más económico. En la temporada baja, el hotel, la estadía, la comida, si tú quieres comprar algo para traer, todo eso es más económico. A diferencia de la temporada alta, que todo es más caro, obviamente. Entonces, siempre viaja en temporada baja. El tip número tres es con respecto a la alimentación, a la comida. ¿Qué hacemos nosotros? Un consejo que les damos. Si hay bajo presupuesto, pues entonces nosotros llevamos preparada varios de los alimentos. Por ejemplo, el desayuno. Si nos vamos muy temprano y nuestros niños, porque cargamos cuando hay chicos, no alcanzan a desayunar, les preparamos algo para el camino. Un sándwich, algo rápido, que ellos puedan comer por el viaje. También llevamos las onces, porque ellos comen mucho en el viaje, durante la carretera. Entonces, les llevamos refrigerio. También, pues, con respecto al almuerzo, nosotros buscamos los lugares más económicos. Por lo general, los viajeros, nosotros los turistas, siempre buscamos como el más, el restaurante más turístico, el más, más bonito. Pero cuando tenemos poco, poco presupuesto, pues busquemos el más casero. Nosotros siempre llegamos a los pueblos y no vamos al más grande o el más bonito, sino buscamos donde la misma gente del pueblo come y va y almuerza. Y ahí son los más económicos. Otro tip son las compras. Para nosotras las mujeres, pues, cuando vamos a viajar y encontramos algo que nos gusta mucho, es muy difícil controlarnos y no comprarlo. La verdad, nosotros poco compramos en los lugares que vamos. Traemos estrictamente, pues, como para traer algo para entregarle a los familiares, algo de comer típico, de donde vamos. Pero así compras, compras en sí, no hacemos. La verdad, nosotros no gastamos dinero en esto. Además, nuestro objetivo es ir y conocer el lugar, disfrutar del lugar, saber los lugares más representativos de ese municipio y estar ahí como investigando, escudriñando, pudiéndonos llevar una buena imagen, una buena fotografía del lugar. Y las compras son realmente escasas. El otro tip es el alojamiento. Cuando en realidad vamos a viajar a un lugar donde desde varios días fuimos a Tunja, que nos demoramos... Cuatro días. Cuatro días en Tunja. Eso tengo mala memoria. Nos demoramos cuatro días en Tunja. Entonces, sí, con respecto al alojamiento, buscamos el más económico. ¿Qué le recomendamos con el alojamiento? No nos quedamos en el primero que preguntamos, no. Nosotros siempre damos muchas vueltas preguntando en todos los hospedajes, en los hoteles. La viva. Esperemos que pasar. Nosotros esperamos que pasara el avión para poder seguir hablando. Es que estamos cerca al aeropuerto. Como les decíamos, no nos quedamos en el primero que preguntamos, sino preguntamos en varios. Y pues el que se acomode a nuestro presupuesto, en ese nos quedamos. La verdad, no les recomendamos gastar dinero en hoteles lujosos, en hoteles con el mejor baño, el mejor jacuzzi o las mejores camas. La verdad, solo uno lo utiliza en la noche para descansar. Entonces, no hay necesidad de gastar mucho dinero en esto. Nosotros vamos, conocemos el lugar, salimos, paseamos y ya bien tarde de la noche llegamos a descansar. Entonces, hay lugares muy económicos, donde de pronto el baño no está dentro de la habitación, sino está fuera. También donde hay camarotes, es más económico. Entonces, no es invertir tanto en el alojamiento, sino más bien economizar en eso. Y la verdad es que nosotros, más que todo, no vamos a quedarnos en un hotel. Realmente, allá solamente llegamos en la noche a dormir, porque nuestro objetivo siempre es estar en la calle, conociendo lugares, tomando fotografías, empapándonos de todo el conocimiento que podamos obtener de ese lugar. Entonces, realmente el hotel ya pasa como a un segundo plano, donde uno solamente llega a disfrutar, a dormir, a descansar y ya. Otro tip es el transporte. Bueno, el transporte sí me toca a mí, porque yo soy el que manejo. El transporte, si tienen vehículo, es obvio mucho, mucho más fácil. Es más económico la gasolina que los tiquetes y que, bueno, el resto de cosas. Bueno, en cuanto al transporte, ¿yo qué les puedo decir? Primero que todo, sean muy ordenados. Antes de salir, revisen muy bien, como decía mi esposa, si tienen el vehículo. Ojalá tanquéelo el día anterior, para que en la mañana solamente sea revisar las llantas y eso, y salir de una. ¿Listo? Pero, importante calibrar las llantas, revisar que lleve su equipo de carretera, revisarle el agua al vehículo, qué más, qué les digo yo, saber la ruta por donde se van a desplazar. Es importante ir bien despiertos, que no hayan trasnochados, que se vayan a quedar dormidos. Y ir muy concentrados en la carretera, porque son lugares en los que a veces son nuevos para nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la ruta, las vías que vamos a estar conociendo, en los desplazamientos que vamos a estar haciendo. Bueno, ya para terminar, otras cosas que nosotros hacemos es ir con lo estrictamente necesario. La verdad, nosotros, ¿qué hacemos cuando viajamos? Vamos a contarles. ¿Qué hacemos cuando viajamos? Nosotros, nosotros madrugamos muchísimo. El que quiera viajar con nosotros, prepárese para madrugar, porque nosotros madrugamos mucho. Nosotros, si vamos a un lugar lejano, tipo cuatro o cinco de la mañana estamos saliendo. Si vamos algo cerca, como unas dos horas, salimos a las seis de la mañana. Entonces, hacemos eso, salimos muy temprano, muy de madrugada y nos regresamos también temprano para evitarnos los trancones, para evitarnos el tráfico por carretera y también para disfrutar irnos despacio, para no correr. Otra de las cosas que hacemos es que no paramos. Nosotros, desde que arrancamos de la casa, seguimos derecho hasta llegar. No paramos que a comprar desayuno, que a comprar comida, que a comprar la hamaca, el saco que vi. Todo eso que uno encuentra por carretera, nosotros no paramos. La verdad es que salimos hasta que lleguemos a nuestro destino, no nos detenemos. Y los niños ya están acostumbrados a eso. Ellos ya están acostumbrados a estar largas horas por carretera en el carro. Otra de las cosas que también hacemos, como les decía, es que llevamos lo necesario. No compramos si vamos a la playa o si vamos a, no sé, a un río. No nos ponemos que a comprar qué... El vestido de baño. El vestido de baño. El flotador para los niños. Bueno, una cantidad de cosas que la gente se pone a comprar antes de salir, que cuando ya van a salir de viaje ya tienen la mitad del presupuesto, ya lo han gastado en un poconón de cosas que muchas veces ni siquiera las van a utilizar. Cosas innecesarias. Entonces, no, nuestro objetivo... Recuerden siempre cuál es nuestro objetivo, que es ir y conocer. Conocer. Conocer lugares. Con bajo presupuesto. Bueno, esperamos que estos tips les sirvan y viajen mucho y conozcan muchos lugares. Y conozcan muchos lugares y que Dios los acompañe por carretera y por donde vayan. Recuerden siempre el tip número uno. Encomienda a Dios tu camino, tu viaje y que así como sales de casa, Dios te vuelva a traer de regreso con toda tu familia. Que Dios los bendiga. Y esto es... Viajando en familia.